Si te metes a la boca del lobo, a estas alturas, Estados Unidos debería saber esto de memoria, pero parece que le gusta el castigo. Así queda claro con las revelaciones de Bloomberg que muestran un plan de ataque encubierto a Irán que podría costarle mucho a Biden. El diario estadounidense relata que Washington planea un ataque sin asumir la responsabilidad, lo que siempre ha sido su modus operandi. Este plan además incluiría ataques a figuras políticas poderosas de Teherán. Sin duda, no saben en lo que se están metiendo o no les importa seguir perdiendo su estatus. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande Quieren atacar de forma encubierta a Teherán. Así es. Estados Unidos no aprende la lección y, según un reporte de Bloomberg, busca lanzar una operación para desestabilizar a Irán, como respuesta por unos ataques con drones que aún no se confirma si vinieron del país asiático. La agencia de noticias especifica que esta operación sería encubierta. La idea de la administración Biden es armar un ataque sin que haya rastros de su intervención, lo que sería extremadamente difícil. Prello, explica Bloomberg, no se descartan golpes a funcionarios públicos persas en específico, como ocurrió en 2020 con la eliminación del general Qasem Soleimani, que hasta ahora Washington no admite. Este artículo, que parece ir contra los intereses de Biden al delatarlo, en verdad funciona como una advertencia. La redacción, que tiene intereses en la Casa Blanca, prácticamente le dice a Biden cómo actuar. En un momento entrevistan a Jonathan Panikoff, director de la iniciativa Schoolcraft de Seguridad en Oriente Medio, quien señala que la administración debe mantener un punto medio entre atacar con firmeza y no agrandar el peligro. Biden tendrá que mantener una línea muy delicada para intentar responder con la suficiente contundencia como para restablecer un mínimo de disuasión para que un ataque así no vuelva a ocurrir, y al mismo tiempo no emprender una respuesta que agrave el conflicto, espetó. Es decir, prácticamente le están diciendo que sea inteligente y que ataque de tal forma que nada escale, pero que igual castigue a Irán por este hecho, que como se ha dicho, aún no se confirma que provino de Teherán. ¿Qué es lo que pasó exactamente? Hubo un ataque en Jordania contra un puesto de avanzada de Estados Unidos que dejó tres soldados sin vida y 34 heridos. Y esto es lo que enojó a Biden y compañía, y lo que hizo que giraran sus engranajes. Lo primero que ocurrió es que el propio Biden acusó a grupos militantes radicales respaldados por Irán que operan en Siria e Irak de haber perpetrado el ataque contra la base de Jordania y prometió hacer que rindan cuentas. No obstante, Teherán negó las acusaciones de haber apoyado a esos grupos, afirmando que tales afirmaciones se hacen con objetivos políticos específicos para invertir las realidades de la región. Es decir, en el país persa ya están advertidos de que Washington está herido y cualquier ataque se lo van a adjudicar. Pero a Biden y compañía no les interesa. Por eso Bloomberg intenta ayudarlo y también el Washington Post, que con otra estrategia, pero la misma meta, publicó un reportaje en el que la República Islámica de Irak admite haber estado detrás del mencionado golpe. Lo que busca con esto el diario de la capital es sostener la mentira de la Casa Blanca, como hizo el New York Times famosamente con la invasión a Irak, y así justificar cualquier intervención que no causará más que caos. En este reportaje citaron a un supuesto miembro de la República Islámica de Irak. Si Estados Unidos sigue apoyando a Israel, se producirán escaladas, declaró este alto cargo, bajo condición de anonimato. Todos los intereses estadounidenses en la región son objetivos legítimos y no nos importan las amenazas de respuesta estadounidenses. El martirio es nuestra recompensa, añadió. Y aunque esto sea cierto, de todos modos no hay una conexión material y comprobada entre este grupo e Irán. ¿Es esto suficiente para una venganza de esta magnitud? A esto se suman las declaraciones del famoso senador republicano Lindsey Graham de Carolina del Sur, quien instó a Biden a atacar sin piedad a los iraníes. Es decir, si hubiera un ataque encubierto, tan encubierto no quedaría. La administración Biden puede eliminar a todos los representantes iraníes que quiera, pero eso no disuadirá la agresión iraní, comentó el legislador en un comunicado, sin saber si es realmente una agresión iraní. Pido a la administración Biden que ataque objetivos de importancia dentro de Irán, no solo como represalia por la muerte de nuestras fuerzas, sino como disuasión contra futuras agresiones. Destacó en el colmo del desparpajo. Según Graham, las autoridades iraníes solo entenderán por la fuerza. Y por ello, hasta que no paguen un precio con la destrucción de su infraestructura y el fallecimiento de sus funcionarios, los ataques contra las tropas estadounidenses continuarán. Ataquen a Irán ahora, denle duro, subrayo. Y parece que no se dan cuenta de lo que hacen. Sin estar seguros de la autoría de estos ataques, apoyan una intervención violenta y solitos se condenan a una feroz respuesta. Por eso, Bloomberg ha intentado advertir a Biden, aunque parece que éste, como Graham y otros, no escucharán. Y la historia solo confirma esto. Mientras tanto, en Irán están firmes con que ellos no tienen que ver con lo ocurrido en Jordania, y andan listos para cualquier respuesta. En este escenario, los supuestos defensores de la paz, la policía del mundo, muestra su verdadero rostro. Ellos son los que piden la guerra y la violencia, mientras Irán aboga por estabilidad. Si Estados Unidos llega a atacar, ¿sigue creyendo que recibirá el apoyo de siempre? El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de prensa alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Scapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande El enlace está en el quechua mil sensitive. Gracias por ver el video.